Lo tengo que hacer algo asombroso, asombroso a mi mejor amiga, Marianita, Mariana. Me gusta limpiar la lonchera de porquerías de Mariana. Victoria, tengo una gran sorpresa para ti sal, sal de lo que estés oigan, tal vez estás sufriendo en algún rincón. Haré que se siente feliz. Espera que hoy haces esto, es una grabación de mi canción favorita, feliz feliz alegre alegre. Happy Happy Joy Joy. Happy Happy Joy Joy. A mí me viejo, 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 a mí me viejo. Este bezo hombre, piro, sos más grande. Los bichitos de los nocturnos que somos alites en feos. Esas, niñas, cositas, con ambos que nos dejaban un receptor. No se lo sabe a ti, pero no me creyó. ¿Por qué no me creyó? Oye Victoria, ¿estás enfadado? Así es, estoy enfadado. No había estado tan enfadado en toda mi vida. Oye, me siento feliz. Me gusta estar enfadado. Gracias. Estoy a tus servicios. No hay de qué.